La detección oportuna del Asperger es importante así como su difusión, ya que de 120 mil personas que padecen el síndrome actualmente en México, la mitad llegó a la edad adulta sin diagnóstico. Nos han llegado a contactar a la asociación ya adultos, ya profesionales, incluso dentro de los mismos padres de los chicos, o sea, yo sospecho, yo era así y de alguna manera no detectados. Forma parte de los trastornos del espectro autista y se considera una discapacidad social permanente de aparición temprana. Tiene las características que sí presentan esas dificultades para la comunicación, socialización y los patrones repetitivos, pero no hay una afectación en la capacidad intelectual. El diagnóstico oportuno del paciente pediátrico mejora la calidad de vida, ya que el tratamiento es más efectivo cuando inicia antes de los tres años de edad. En la mayoría de los casos es en las escuelas donde se detectan estos problemas de socialización o de conducta. La importancia de que profundicen en estrategias pedagógicas porque el trastorno del espectro autista no los limita en las capacidades educativas de aprender. En el marco del 18 de febrero, Día Internacional del Síndrome de Asperger, padres de familia pidieron una vez más empatía y mayor acceso al diagnóstico oportuno y tratamiento. Para Meganoticias, Adriana Calau.